Los índices locales comenzaron la ascensión al alza debido a un avance importante de la cotización de Buenaventura, pero terminaron en territorio negativo por una moderación en las ganancias de la minera de oro y una pérdida de más de 2% en el precio de Credit Core. Por otro lado, el monto negociado de la ascensión fue de 16 millones de soles, siendo las acciones de Credit Core y Volkan las más transadas. El oro superó niveles máximos de 9 años, estableciéndose alrededor de $1.810 por onza ante un incremento de contagios por COVID-19 y un retroceso en la cotización del dólar. Por otro lado, el cobre se reafirma tras borrar pérdidas registradas en el año, a la par que persisten las preocupaciones por el suministro. Los índices de las plazas bursátiles mundiales se mezclaron mientras el mercado analiza las tensiones entre Washington y China por las libertades políticas en Hong Kong, los indicadores económicos y el rebote de casos en algunos países. En Wall Street, las acciones tecnológicas presentaron los mayores avances, llevando al Nasdaq a subir 1.38%. El tipo de cambio aflutó en el rango de 3.52 dos soles hasta 3.54 dos soles, en una excepción volátil por la coyuntura política y una debilidad del dólar a nivel global. No te olvides de dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!